Hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo de Elden Ring. En esta ocasión vamos a empezar la guía por zonas de este juego. Recordar que en los dos vídeos anteriores antes de hacer nada nos fuimos directamente a farmear primero y luego nos fuimos a derrotar al lado de la zona del farmeo a un caballería nocturna consiguiendo en total entre una cosa y la otra unas 50.000 runas con las que hemos subido nuestro personaje del nivel 6 con el que empezamos al nivel 27 que tenemos ahora. Lo que hemos hecho a continuación ha sido volver al principio y ahora lo que vamos a hacer es dejarnos caer aquí dentro en la cueva del conocimiento para realizar el tutorial ya que cuando empezamos la partida nos fuimos directamente a farmear y no lo hicimos y ahora vamos a realizar este recorrido sobre todo lo quiero hacer porque al final de dicho recorrido nos encontraremos un objeto y mi intención es intentar coger todos los objetos e intentar completar todas las zonas no al cien por cien porque en mi primera partida va a ser prácticamente imposible pero por lo menos intentarlo eso lo es como si es que los objetos materiales también están en la cien porque antes en wszym a los objetos que tendremos un objeto deinee de la sortillaION con el que invariaba que nos nos fuimos a hacer, pero es que nos fuimos a hacer y Cyrus, por ejemplo te vayamos ahora continúe y si nos fuimos a ver. y Cyrus, por ejemplo, apoya y si te sale un buen chiaro y si te sale un probe, te sale un poquito y si te sale un poco más de suerte. hay然後 que me ir a dar un arroz de 100% y si te sale un poquito más así, con suerte de verificar. en capaz de ti, vamos a hacer que de esto se le dar un poco más bienuchen, hasta el resto de la entrada para esto, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya cuando derrotemos al primer jefe y vengamos de nuevo a esta zona a explorar, ya iremos completando cuevas, masmorras, etc. Gracias. 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 Vamos a utilizar los marcadores que tenemos a nuestra disposición para ir señalizando las zonas que vamos completando que vamos completando las zonas que vamos completando. Gracias. ¡Gracias! 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 Vamos a volver a la iglesia de L o de L, no sé cómo se dice, a encontrarnos con un personaje que va a aparecer ahora al volver de noche y que nos va a entregar un objeto bastante importante que es la campana invocadora de espíritus. En este camino, Tarnished, ¿puedo que tengo una palabra? Un placer conocerte, Tarnished. Yo soy la Witch Renna. He escuchado de una Tarnished hurtle sobre sobre una estrella de espectro, y cuando mirando en el tema, el debate que me sumise es de ti. Tú eres el poder, ¿no? Para llamar a una estrella de espectro llamada Torrent. Ah, como esperaba. No hay una estrella de espectro llamada Torrent. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Grafted by the spider! ¡You become a chrysalid! ¡Es quite the lark when you think about it! ¡You're all on your own, are you? ¡And heading to Stormvale Castle! ¡Enticed by the one in the white mask, I suppose! ¡Well, you've come to be one of the spider! ¡Well, that makes us two peas in a pod! ¡But I don't have your courage! ¡It's scary, you know, having your arms cut off! ¡Or legs! ¡Or your head! ¡I want to be like everyone else, but I'm just too scared! ¡I'm nothing but a craven! ¡Oh, I know! ¡Can you take this little one along with you? The poor thing deserves someone braver than myself And the spirits look rather fondly upon you It'll be glad of your company, I think The little one It was a pleasure to see you Oh, can you pass on a message for me? If you see the little chrysalids in Stormvale Castle Tell them I love them And that Despite my craven heart I'm sure I'll be joining their clubs soon enough I'm sure I'll be joining their clubs soon enough I'm finally getting the hang of this whole pain thing, you know I'm finally getting the hang of this whole pain thing, you know Let's see the jump as always I'll be right back You in device Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.